Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 3.703 millones de pesos jugados en Red de Servicios de Córdoba S.A. Récord en la ciudad de Montería. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.818. Les recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 3567. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que se quede el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche. Sus giros locales y nacionales, super giros. Encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos del país. Las balotas se han detenido el número 0, primera balota, el número 1, segunda balota, el número 4, tercera balota, y el número 7 en la cuarta balota, 0, 1, 4, 7. 0, 1, 47 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.